En nuestro recorrido por el distrito de Miraflores, llegamos a su famoso malecón. Desde este corredor natural se tiene una increíble vista del mar, las playas y los acantilados. Este lugar se utiliza para deportes de aventura, como el ala delta y parapente, ya que la cima de sus acantilados es utilizado como campo de lanzamiento y aterrizaje. Pero en sus playas el deporte por excelencia es el surf, ya que aquí se encuentran varias de las escuelas de la ciudad. En el malecón también se puede conocer su exclusivo centro comercial llamado Larcomar, pasear por sus tiendas de ropa, patio de comida y de entretenimiento. En este distrito de Miraflores también se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes de Lima, llamada la Huaca Pucyana. Data del siglo IV y fue construida en su mayor parte por la cultura Lima como su centro ceremonial y administrativo. La estructura principal tiene forma piramidal, levantada por muros de pequeños adobes hechos a mano. Además, el sitio cuenta con ambientes de menor tamaño, así como plazas y rampas. Este conjunto arquitectónico también posee un museo de sitio, un parque de flora y fauna nativa, un restaurante turístico y una galería artesanal. Pero dejando atrás la ciudad por un momento, nos vamos a la Casa Hacienda Loficus, ubicada al sur de Lima. La crianza del caballo peruano de paso es su razón de ser y principal dedicación. Allí pudimos ver varios de sus mejores ejemplares, algunas crías de tan solo pocas semanas, así como su impresionante show. En esta demostración de habilidades, tanto de sus jinetes como de sus caballos, pudimos apreciar sus lujosos aperos y la vestimenta típica de los chalanes. Luego del show, nos invitaron a compartir un rico almuerzo con los sabores más tradicionales del Perú. Comenzamos un nuevo bloque de Caran Travel, seguimos recorriendo Lima, estamos en las afueras. En la estancia Loficus, un lugar que se especializa en la cría de caballos, caballos especiales. Acabamos de ver una demostración de lo que es el paso peruano, un paso realmente suave, que es una cosa impresionante de verlo en vivo. Pero como siempre, hacemos un descanso y nos tomamos el tiempo como para responder las preguntas que nos hiciste llegar a la fanpage de Facebook Caran Travel. En esta semana tenemos muy buenas, nos escribe Enrique Ramos de Dominicana, nos dice que los coches de Audi tienen problemas allí y nos pregunta si lo mismo ocurre en Alemania. Bueno, no ocurre en Alemania y tal vez la explicación es que los coches, obviamente en Dominicana o en muchos países de Latinoamérica, trabajan bajo condiciones diferentes, por ejemplo la calidad de la gasolina, por ejemplo los tienen que levantar para soportar los caminos tal vez con pozos y con lomos de burro que tenemos en Latinoamérica y obviamente le estás cambiando las condiciones originales para las que el coche fue desarrollado. José Luis Chávez Cortés pregunta cómo vemos la seguridad de los autos chinos, que cada vez son más, es cierto, cada vez son más, y muchos de ellos están muy atrasados en cuanto a seguridad, les falta todavía muchísimo trabajo, pero hay marcas como Quoros, por ejemplo, que está logrando en Europa algunos triunfos, como por ejemplo ser en 2003 el Quoros Sedan 3, el coche más seguro del mercado europeo. Norberto Foriste de Panamá nos pregunta, ¿qué necesita un país latinoamericano como el suyo para tener fábricas de autos? Bueno, primero necesita tener un mercado gigante, o sea hay muchos mercados de Latinoamérica que no llegan a 100.000 coches por año, con 100.000 coches por año no se justifica siquiera poner una fábrica, porque una fábrica de una sola marca produce más que eso. Y luego tener una plataforma de exportación, tener un mercado importante cerca, como por ejemplo le ocurre a Argentina con Brasil, a México con los Estados Unidos, mercados a los que sirva abastecerlos. Entonces un gran mercado interno y también plataforma de importación. Por eso en los países del Caribe es muy difícil que se instalen fábricas de autos. Robinson Gómez Pérez de Medellín nos pregunta, ¿si puede ir a Alemania para hacer el curso y obtener la licencia allí? Bueno, entiendo que de repente se puede tomar un curso en una escuela de manejo, no puedes obtener la licencia alemana si no eres residente alemán. Si estás viviendo en Alemania tienes seis meses de plazo con tu licencia y a partir de ahí tienes la obligación de tener la licencia alemana, pero difícilmente te la den si no estás residiendo allí. Aunque podrías averiguar si podrías ir a tomar en un curso en las escuelas de manejo, que son carísimas, pero muy buenas. Finalmente Carlos Medina de Lima nos dice que padece mucho el tráfico y dado que vivimos otras experiencias en el mundo, ¿cuál sería la solución? Bueno, también es difícil e injusto compararlo con otros países del mundo. Por ejemplo, en Europa los países son mucho más federales, entonces la población está mucho más distribuida. Aquí mucha de la gente que vive en Perú vive en Lima y obviamente el tráfico está muy recargado. Y además hay un tema que es muy importante que es el tema de la educación vial. En Europa, por ejemplo, el conductor y el peatón es muy respetuoso porque, como te dije hace algunos programas, les hacen pagar multas carísimas, te retienen el registro. O sea, es realmente complicado cometer faltas en países, por ejemplo, como en Alemania. Lo que vimos aquí conduciendo en Perú, que tal vez las autoridades son un poquito más laxas y ese tal vez es el problema que tienen muchos países de Latinoamérica. Esto es una cuestión de rigor. Los seres humanos somos bichitos de costumbre e hijos del rigor. En cuanto nos empiezan a apurar multas empezamos a conducir bien y eso es lo que necesitamos. Estas fueron tus preguntas de esta semana, espero que te hayan servido las respuestas. Nos vamos a ver ahora una cosa impresionante, como es cómo se fabrica un Boeing alrededor de todo el mundo. Las piezas se producen en distintos países y la logística para juntar todo en una misma ensambladora es muy complicada y la quiero compartir contigo. El desarrollo y construcción del Airbus A320neo se anunció por primera vez en diciembre de 2010 y recientemente ya se ha realizado el primer vuelo de prueba con éxito. Queremos mostrarte cómo es el complejo sistema de fabricación en distintas partes del mundo y aún la más complicada logística para ensamblar todas las piezas en el mismo lugar. En Francia se producen las partes delanteras del fuselaje a través de la fabricación en cuatro puntos en el norte y oeste del país. En Hamburgo, en el norte de Alemania, en la fábrica que ya visitamos en Caran Travel, la parte media y trasera del fuselaje son fabricados para este nuevo A320. Las alas traseras laterales y los estabilizadores son fabricados en tres plantas que Herbas tiene en España. Las alas principales, por su parte, llegarán desde dos puntos en Inglaterra. Hasta aquí se fabricaron todas las piezas y de ahí parten los enormes belugas hacia Hamburgo o Toulouse para ser ensamblados o en barco hacia Tianjin en China, otro de los puntos en donde se produce este nuevo A320. Esta última fábrica de China que comenzó a operar a mediados de 2009 ya ensambló 200 unidades. En el futuro este A320 Neo también será producido en los Estados Unidos, en la fábrica de Herbas en Alabama, que hasta ahora producía la anterior generación del A320. Después de comer nada mejor que venir a caminar un poco y si vamos a caminar llegamos al Mercado Artesanal de Miraflores, un lugar gigante en donde podés encontrar todo tipo de artesanías originales peruanas como por ejemplo cosas en alpaca, cosas en cerámica, mucha platería y te digo que vas a caminar mucho porque es enorme y tiene muchísima variedad de cosas. Vamos a ver un poco, a conocer en detalle el Volkswagen Beetle del GRC del Global Rally Championship y yo mientras me quedo caminando por aquí por Miraflores. El desarrollo del Volkswagen Beetle GRC como proyecto de la marca en América recibió el apoyo de la división Motorsport, también perteneciente al grupo. En el campeonato mundial de Rally Cross, el Beetle GRC es utilizado por la legendaria escudería estadounidense y tiene un motor 1.6 de 544 caballos con 4 cilindros, una caja de cambio secuencial de 6 velocidades, tracción en las 4 ruedas, discos múltiples diferenciales de desplazamiento limitado en los ejes delantero y trasero, así como suspensiones de tipo McPherson con amortiguadores ZF. ¡Gracias! Estamos terminando un nuevo bloque de Caran Travel, llegamos al Parque de la Reserva, un lugar con 13 fuentes donde se hace un juego de agua y luces, que es un espectáculo muy lindo que se aprecia mucho mejor de noche, justamente se nos está poniendo de noche, pero yo tengo que hacer una pausa, no te vayas de ahí porque todavía nos queda mucho más Caran Travel aquí en Lima. Gracias a los que nos siguen todos los días en la fanpage de Facebook Caran Travel, también a los que siguen Ezequiel en su cuenta de Twitter, arroba Ezequiel Dry, para enterarse novedades del mercado y los lugares en los que estamos grabando. La cuenta de Twitter del programa es arroba cnt-fox y sabes que puedes ver todos nuestros shows en HD en el canal de YouTube Caran Travel. En el próximo bloque nos impresionaremos con una increíble demostración de motocross. ¡Gracias! Gracias.